Una de las cuestiones filosóficas que se imponen cuando tenemos un acercamiento a la filosofía es explicarnos si hay algo en lo que podemos llamar conocimiento filosófico, ello en el entendido de un determinado campo tal como podamos naturalmente pensar en un conocimiento científico o en un conocimiento literario, etc. De tal manera que quienes suponen que hay ciertas características en el conocimiento propio de una disciplina tendrá que pensar en sus marcos de referencia. En este video nos acercaremos a la noción de conocimiento filosófico intentando presentar sus marcos de referencia, con lo cual aclararemos qué puede y qué no puede esperarse en filosofía. Cuando somos niños empezamos a creer en diversas circunstancias y es a partir de ello que categorizamos el mundo a través de divisiones. decimos cosas como esta es mi casa o estos son mis juguetes o ellos son mis primos. De tal manera que al ir creciendo análogamente pensamos en asuntos de la escuela, de la casa, del trabajo, etc. Y con ello suponemos que existe un campo o al menos debe existir un campo que corresponda a lo que es científico, literario o filosófico. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá algo específico de la filosofía que se pueda conocer? ¿Existe el conocimiento filosófico? ¿Quién puede aprender filosofía podrá, por lo tanto, tener conocimiento filosófico? Comencemos con una pregunta básica que nos guiará para llegar al conocimiento filosófico. Preguntémonos, ¿qué es el conocimiento? La pregunta sobre el conocimiento es un problema que desde la antigüedad ha invadido el terreno filosófico, pues conocer nos permite actuar, explicar y saber qué hacer con eso para vivir mejor y de manera más cómoda y feliz. Por ejemplo, si voy por la calle y le pregunto a dos personas que andan por ahí, ¿dónde está el mercado? Y la primera persona me responde que el camino es hacia la calle de mi derecha, pero la segunda me responde que es hacia la calle de mi izquierda, tendré complicaciones para conocer el camino correcto. Si yo les preguntara, ¿cómo es que conocen el camino, el de la derecha o el de la izquierda? Y si el personaje de la izquierda me dijera que porque sí, mientras que el otro me muestra su GPS y me dice que es porque vio el mapa, yo de manera natural tendré mayor confianza en la segunda explicación más que en la primera. ¿Pero por qué? Porque las explicaciones funcionan como una justificación, sobre todo cuando son razones que apoyan lo que se dice. Las justificaciones son las bases para que una opinión no sea débil, ya que una opinión débil es fácilmente rechazada. Este ejemplo que acabo de mencionar está inspirado en la obra de Platón, pues fue él quien mostró en sus investigaciones a este respecto, y que aún tenemos en el debate actual, pues filósofos como Duncan Pritchard, Linda Zaksiewski, Miranda Friker, Edward Craig o Lorraine Codd, entre otros, han puesto objeciones en esta visión platónica. Pero para poder mejor comprender lo que mostró Platón y lo que estos filósofos actuales critican, hay que analizarlo. Dentro de los muchos diálogos de Platón, yo pondré especial atención a dos. El teeteto y el menón. En el teeteto se discuten tres diferentes definiciones del conocimiento. En la primera, se expone que el conocimiento es percepción, es decir, que nosotros sabemos algo cuando lo percibimos y mencionamos qué cualidades tiene. Por ejemplo, al ver una mesa, nosotros sabemos que tiene un color como el café, que su superficie puede ser dura, que es de tamaño grande o pequeña, que es lisa, etc., dependiendo de cómo la percibimos. ¿Por qué Platón rechazó esta definición? Bueno, pues esta definición fue extendida y defendida entre muchos pensadores por los estoicos, que consideraban que los objetos sólo podemos conocerlos y aprenderlos según sus representaciones. Ellos defendían que no podemos conocer lo que son los objetos en sí mismos, sino que sólo podemos acceder a los objetos según sus cualidades. En el caso de la mesa, dirían que no sabemos si realmente es grande o pequeña, sino que dependiendo de cómo seamos, percibiremos al objeto. El argumento con que Platón rechaza esta noción es porque no podemos suponer que el conocimiento depende de nuestra percepción y, por lo tanto, de nuestras representaciones, ya que las cualidades sensibles y nuestras percepciones de los objetos cambian. Todo objeto material tiene cambios constantes que son poco o muy perceptibles, pero que se transforman en otros. Y no podemos conocer lo que es inestable, porque cuando expliquemos sus cualidades en un momento dado, en un momento posterior ya habrán cambiado. La segunda definición que Platón rechaza es que el conocimiento es un juicio verdadero, es decir, que nosotros conocemos algo cuando opinamos correctamente sobre ello. Sin embargo, Platón rechaza esta noción porque el conocimiento no puede ser particular y las opiniones correctas refieren juicios personales, mientras que el conocimiento, para que pueda ser verdadero, debe poder ser mostrado ante los demás, es decir, tiene que ser objetivo y tiene que ser replicable. De tal manera, concluye Platón, el objetivo del conocimiento es alcanzar la verdad y el conocimiento debe ser igual para todos, no puede existir una verdad particular de cada uno. La tercera definición del conocimiento es opinión verdadera acompañada de una razón o explicación, es decir, que para que tengamos conocimiento debemos ser capaces no sólo de opinar rectamente, sino dar una justificación que fundamente que esa opinión es verdadera. Platón termina el diálogo del tegeteto diciendo que esta definición tiene muchos problemas, entre ellos podemos pensar en ¿qué es una justificación? Si nos equivocamos al justificar algo, ¿dejará de ser conocimiento? Pensemos en el siguiente ejemplo. Yo puedo pensar que el señor que vende refresco en la tienda ha inventado el refresco de todo el mundo. Un día, alguien me dice que me mintió ese señor y yo voy a reclamarle. Pero encuentro a su hijo en la tienda y él me da una explicación de cómo su papá hace refresco los domingos. Yo puedo deducir que es verdad que invento el refresco y me voy. Entonces, ¿en qué consiste una buena explicación? ¿Una justificación que sea convincente para mí lo será para otros? ¿Alguien que sea un excelente engañador o un tramposo no podría convencerme de cosas absurdas? ¿En qué momento considero que una justificación es suficientemente convincente? En el diálogo del Menón, Platón se acerca, entre otros temas, al del problema de la justificación del conocimiento. En ese diálogo expone que no hay, para fines prácticos, diferencia entre alguien que opina rectamente, sin tener una justificación, y alguien que conoce un procedimiento justificado. Por ejemplo, si voy a preguntarle a un hierbero acerca de qué hierba sirve para curar los riñones, y le preguntase a un doctor lo mismo, los dos podrían decir que el perejil. Podría seguir preguntando por qué cree en eso, y el hierbero podría decir que es algo que su abuela le enseñó cuando era niño, y que es así porque ella se lo dijo. Mientras que el doctor podría decir que hay estudios que explican las propiedades curativas del perejil. Con este ejemplo, los dos aciertan, aunque uno de ellos tiene dificultades para decir por qué con claridad. Sin embargo, en la práctica, los dos obtienen resultados iguales, pero tendremos dificultades para decir que los dos tienen un conocimiento. A este ejemplo se le puede considerar suerte epistémica, y es el efecto de acertar en una opinión sin tener justificación. Edmundo Gettier, en un breve artículo de tres páginas publicado en 1963, propuso objeciones, como el ejemplo anterior, en contra de la tercera definición de Platón, que el conocimiento es creencia verdadera y justificada, que suele denominarse la definición clásica del conocimiento. El ejemplo más famoso de Gettier es que una persona cree que tiene tres monedas en su bolsillo, pero no ha revisado su pantalón. Cuando lo revisa, se da cuenta de que es verdad que tiene tres monedas. ¿Diremos que sabía cuánto era su cambio? No, dice Gettier. Más bien, debemos llamarlo suerte epistémica, o suerte del conocimiento. La palabra epistemología proviene de las palabras griegas episteme, que significa conocer, y de logos, que significa ciencia, de tal manera que, en principio, significa la teoría del conocimiento. La epistemología es la disciplina filosófica encargada de analizar qué, cómo y por qué algo puede ser considerado como conocimiento o no, y sus condiciones de verdad. Actualmente, el debate entre los epistemólogos como Hillary Putnam, Ernesto Sosa, Duncan Pritchard, entre otros, ha sido dedicado a investigaciones en torno al valor del conocimiento más que la justificación. Una vez tratado el problema del conocimiento en general, cabe regresar a la pregunta, ¿en qué consiste el conocimiento filosófico? Y lo que puedo responder es que el conocimiento filosófico consiste en, 1. De acuerdo con el conjunto de las disciplinas filosóficas, incluida la epistemología, el conocimiento filosófico es un conocimiento de segundo orden, es decir, el conocimiento filosófico no trata sobre cómo son las mesas, los árboles, el bien, la justicia, los humanos, el pensamiento, etc., sino que el conocimiento filosófico trata sobre cómo justificamos lo que conocemos, por qué creemos en X o Y y para qué. 2. El conocimiento filosófico es acerca de procesos, no de objetos físicos o mentales. 3. El conocimiento filosófico se centra en la manera en que argumentamos, en el origen de los conceptos y su naturaleza. 4. El conocimiento filosófico tiene su incidencia en una actitud, en cómo nos acercamos al conocimiento. Por ejemplo, si aprendemos matemáticas, es por curiosidad, para entender cómo se aplican y su naturaleza. La práctica en un área como la contabilidad, la administración u otras disciplinas no tiene carácter filosófico. De aquí que sea necesario diferenciar, por una parte, entre el conocimiento de primer nivel, como son los conocimientos prácticos, por ejemplo, cómo vivir cómodamente o cómo vivir feliz con otra persona, y por otro lado, el conocimiento de segundo nivel, como son el por qué mi vida tiene sentido o no la tiene, por qué quiero ser feliz o por qué creo que me conviene ser feliz frente a la posibilidad de vivir siendo infeliz. Seguramente lo que he dicho hasta ahora sobre la filosofía sea muy poco. Sin embargo, espero que comprendan el estudio serio y profundo que merece este tipo de conocimiento. Puedo suponer que los ejemplos y las pistas que he dado ayudan, pero es exactamente eso, una suposición. Así que los invito a reflexionar sobre los problemas filosóficos y la tradición filosófica que ya sabemos que ha sobrevivido a las grandes pruebas del tiempo. Seguramente han sobrevivido porque fueron escritas con el objetivo real de que su mensaje era necesario para el beneficio de la humanidad. No hay razón para suponer que los filósofos actuales no sean así. Yo espero que les haya servido este video en el cual aprendimos 1. El conocimiento es algo estable 2. El objetivo del conocimiento es alcanzar la verdad 3. El conocimiento nos permite modificar la realidad física y mental 4. La definición clásica del conocimiento es opinión verdadera acompañada de una justificación 5. La suerte epistémica no es considerada como conocimiento 6. El conocimiento filosófico es acerca del por qué pensamos, creemos, actuamos 7. El conocimiento filosófico es acerca de procesos, no de objetos físicos o mentales 8. El conocimiento filosófico nos permite darle sentido a lo que sabemos, creemos o pensamos Muchísimas gracias.